No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la rara tu vida Hasta que me convierta en la vida Y más y más A través de la rara tu vida Y más y más A través de la rara tu vida Y más y más En el camino En días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Y creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en la vida Y más y más A través de la rara tu vida Y más y más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!